Con esta canción queremos llegar a todos los corazones de nuestro público Potencia santiagueña para vos Renato Arias, como siempre presente Para reconquistarte, construiré la primavera Para regalarte flores y perdones mis torpezas Para que no me olvides, bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños, liberado de promesas Cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Para vos, Juan Garay y toda la gente de Santa María, Catamarca Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro Para que encienda en tu boca, la ternura de mis labios Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia Le diré que me acompañe y la invitaré a tu casa Cada paso, cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón Para que tú duermas con mi amor Cada día, cada gesto, lo haré con el corazón Cada día, cada gesto, lo haré con el corazón Cada día, cada gesto, lo haré con el corazón